Israel, vamos a saludar especialmente a la periodista Ilana Dayan. Hola Ilana, un gusto poder saludarte desde Argentina, particularmente desde la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola Hugo, es un placer estar contigo y con toda la gente de Santa Fe. Bueno, para nosotros también. Yo quiero hacer un poquito de historia para conocerte un poco más, saber porque por allí, al haber trascendido la nota que has hecho en los últimos días en tu programa Hechos en Israel, se te ha conocido un poco más. Hay gente que ya sabía de tu presencia tan importante en Israel. ¿Vos naciste en Argentina, Ilana? Sí, yo nací en Argentina y vinimos a Israel con mi familia cuando yo tenía seis años y te digo la verdad que cuando viajé a Argentina en enero para firmar esta nota, era la primera vez que volví a Argentina como periodista. Estuve una o dos veces para pasear con los chicos, con mi marido, pero era la primera vez que llegué como periodista y la verdad que me impactó como si sería un shock el encuentro de vuelta con Argentina, pero de otro punto de vista, de un punto de vista profesional y de repente todas las cosas maravillosas en Argentina. Buenos Aires y la energía, el calor humano y la gente y los sabores y la comida y todo me vio junto con las cosas que son, qué sé yo, menos alumbradas, también las partes menos bellezas de Argentina. Y así todo me impactó junto y fue una experiencia muy especial. Mirá vos, me llama la atención tú lo perfecto que has mantenido el idioma, eso seguramente se debe a que en casa se siguió hablando el castellano. La verdad que no lo mantení también, tengo un español muy básico, pero mi papá que lamentablemente falleció hace 10 años, él es un porteño nacido en Argentina, muchos años vivió en Buenos Aires y así como era muy visionista y siempre, siempre mis padres querían hacer aliás y venir a Israel, él hasta su último día, hasta su último día quedó muy argentino, muy argentino, un admirador de Independiente, le gustaba el fútbol argentino, le gustaba, claro, la comida argentina, la política argentina, la prensa argentina, le gustaba volver a Argentina, la comunidad judía en Argentina, se sentía muy argentino, así como se sentía sionista, judío, israelí, y parece que algo de eso también me quedó a mí, y te digo la verdad que cuando volví ahora también el idioma, yo por ejemplo, palabras que pensaba que me olvidé y de repente me volvieron, no sé de dónde. Aparecían, claro, claro, es que tu padre entonces no cortó el cordón umbilical, es decir, él siguió estando en Argentina, entre comillas. Sí, sí, mi mamá es uruguaya, pero nadie no es perfecto, ¿no? Qué notable, ¿no? Qué notable. Y tu posibilidad de inclinarte al periodismo, ¿cuándo fue? ¿En qué momento de tu vida? Bueno, acá en Israel tenemos la radio, que es radio militar, pero de verdad es muy civil, y yo cuando empecé mi servicio militar, empecé ahí en la radio, yo creo que ahí se determinó que me voy a volver en una periodista, porque desde ese entonces, desde que tengo 18 años, eso es lo que hago, y es como algo que lo tengo en la sangre, en las venas, lo respiro y lo sueño y lo vivo, y es mucho más que una profesión, es una vocación, y también con un sentido de, ¿sabes?, de significación pública. Dicen los que, por supuesto, te siguen en tu programa, que hechos este programa periodístico en la televisión de Israel es de los más importantes, por supuesto que no es lo ideal que vos hables de tu propio programa, pero simplemente sí podés reafirmar un poco lo que yo digo, periodísticamente es importante y trasciende. Sí, acá se dice que nadie todavía no rechazó un cumplimiento, pero aparte de eso, es algo que acá en Israel, como la gente vive su vida privada mezclada con la vida pública, porque cuando salís a la calle, las cosas que pasan en Israel, como un país que está rodeado de enemigos y que estamos en una constante situación de conflicto, entonces cada uno viviendo su vida propia vive también la vida pública. No es como, digamos, el americano en Wyoming, o inclusive el argentino en el Chaco, puede vivir su vida de nacimiento a muerte y no ser parte de la vida pública. El israelí no puede, entonces es por eso que ser un periodista acá es algo muy, para mí, muy especial y no hay un día que es parecido al otro y también casi, casi cada cosa que haces tiene que ver con las cosas más importantes de la vida del israelí. Así que eso tiene que ver también con el hecho que el programa, que ya estamos haciéndolo, imagínate, 27 años, se transformó en, digamos, una parte de la panorama periodística de Israel, porque gente, sabes, quiere saber que hay instituciones mediáticos en los cuales, o periodísticos, en los cuales podés apoyarte y tenemos suerte de ser parte de ese apoyo. ¿Qué días sale en la televisión israelí el programa, Ilana? Generalmente a los jueves, después del noticiero, es un programa de una hora, más o menos, y generalmente cada semana es otro cuento, otro exposé, otro relato. Claro, porque uno piensa, no debe ser fácil hacer un programa periodístico en Israel con, digo, con todos los problemas que Israel tiene, digo, para manejarse con la suficiente posibilidad, digo, en cuanto a la maniobra, ¿no?, para ubicarse. ¿Tenés muchas presiones o trabajás tranquila? No, tranquila no puedo decir, pero creo que las presiones, uno con el tiempo, uno se acostumbra, y dos, la gente que aplica las presiones entiende y aprende durante el tiempo que hay periodistas que no vale presionarlos. Y al final creo que también con el apoyo que tengo de la gestión en la cual trabajo, y la gente, y el equipo, y también los años que te ayudan a rechazar las presiones y dar a entender a quien sea, a políticos, a gente de la economía, a gente de empresas grandes, lo que sea, militares, lo que sea, que nosotros vamos a ir con la verdad y con los hechos y vamos a publicar lo que encontramos si nada más podemos probarlo. Y te digo que algo que entendí ahora con el cuento que publicamos sobre el que tiene que ver con la tragedia del fiscal Nisman, me di cuenta que hay algo parecido en Argentina y en Israel, hay muchas cosas que no son parecidas, pero si hay algo parecido es que muchas cosas se arreglan por las líneas políticas, y sabes, nada más en los últimos días entendí que no importa lo que publiqué, los kirchneristas lo van a entender de una forma y los anti-kirchneristas lo van a entender de otra forma, y la gente va a arreglar los hechos por la perspectiva política. Y aquí también un poco nos pasa lo mismo con Netanyahu, que es también muy dominante y muy presente en la discusión política, así como Cristina Esaillo, más o menos, digamos. Y si hay algo que me gustaría clarificar, es que nosotros la novedad que trajimos tiene que ver con el cuento de un ex-espía, un ex-agente del Mossad israelí, que cuenta por primera vez sobre su relación secreta con Alberto Nisman, el fiscal que salió a descubrir qué pasó en el atentado de la AME. Yo te pregunto algo simplemente, cuando pautás la nota con Zaya, con el espía, con el ex-espía, ¿suponías que podía darte esta información o fue una nota pautada por otro tema? No, no, nosotros ya sabíamos que tiene un secreto, que tiene que ver con Nisman, pero sabíamos que hay muchas otras cosas que el tipo hizo y que puede contar. Y empezamos así a trabajar, empezamos a hablar, empezamos a entrevistar, empezamos a firmar. Y de poco a poco me di cuenta que esa puertita se puede abrir. Y con cuidado empezamos a caminar los dos juntos en ese caminito y empezar a revelar y empezar a descubrir qué pasó entre él y entre Nisman cuando todavía Zaya era parte del sistema de inteligencia israelí. Y Nisman estaba hambriente, desesperado para recibir información. Y te digo, la gente que critica a Nisman, que piensa que Nisman no era perfecto, también te va a decir que Nisman todo el tiempo estaba buscando la información. Ahí es donde Uzi Zaya entendió que puede engancharse. Y ese engancho siguió cuando Uzi Zaya ya se retiró del Mossad y empezó a trabajar para avanzar los intereses de este Paul Singer, el millonario americano, que tenía también su conflicto con Cristina Kirchner por la deuda nacional de Argentina. Ahí es donde el cuento se pone dramático. Porque Nisman necesita información contra Cristina porque él está seguro que ella está cubriendo los delitos de Irán en el atentado de la AMIA. Y el fondo de Paul Singer está buscando información contra Cristina porque Cristina no quiere pagar la deuda. Ahí se encuentran los intereses. Y cuando Uzi Zaya me cuenta que él tuvo algunos encuentros con Nisman durante los años, y cuando él me cuenta que él le trasladó a Nisman materiales explosivos que presumamente, que uno no sabe si son auténticos o no, pero presumamente tienen que ver con relaciones entre Cristina y Irán, con dinero que pasó de un lado para el otro, ahí yo entiendo que el cuento se pone grande. Y más que nada, cuando me enteró que el último encuentro entre Nisman y Shaya pasó en principio de enero de 2015, cuando Nisman está en vacaciones en Europa. Y él parece que decide volver urgentemente de Europa a Argentina para presentar la denuncia después que recibe el último sobre con materiales de Uzi Zaya. Ahora, mucha gente me pregunta qué hay en ese sobre. Yo sé lo que Shaya cuenta. Él cuenta que en ese sobre había informaciones sobre cuentas de banco en Seychelles, en Caimán, en el Chipre, que el hijo de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, con socios, mantenía. Yo sé que esos papeles, cuando yo le presento a Shaya, papeles que nosotros conseguimos, él dice, yo conozco papeles así. Eso es lo que nosotros sabemos. No podemos decir a dónde se desaparecieron esos papeles. ¿Qué hizo Nisman con esos papeles? Si Nisman pensaba que son auténticos esos papeles, ¿por qué no presentó esos papeles? No sabemos y no tengo pretensión de decir. Lo que puedo decir es que Shaya cuenta que él le pasó un sobre con ese tipo de materiales. Ilana, perdón, tengo un último momento que indica que están pidiendo estos títulos en este momento del diario de la Nación de Buenos Aires. Piden que el ex espía del Mossad declare en la causa por el memorándum con Irán. La aparición en la TV israelí del ex espía del Mossad, de quien estamos hablando, quien aseguró haberle dado al fallecido fiscal Alberto Nisman, documentación que relaciona a la vicepresidenta Cristina Kirchner con supuestos pagos por parte de Irán, tuvo ayer una derivación judicial en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del memorándum de entendimiento firmado con Teherán en enero de 2013. Así que por medio de su representante, Tomás Farini Dugan, los familiares de víctimas del atentado a la AMIA y querellantes en la causa, le pidieron al fiscal Tayano que envíe un exhorto a Israel para que Shaya y la periodista Ilana Dayan, que lo entrevistó para el programa UBDA del Canal 12, declaren ante sede judicial todo lo que saben sobre esa documentación. No sé si te estoy dando una información de último momento, ya lo sabías. Yo te voy a decir así, recibí indicaciones de eso, te lo voy a decir muy claro. Shaya va a decidir lo que él decide. Yo te digo de mi punto de vista. Y hay algo importante que tengo que decirte. Que uno, que el fondo niega cualquier traslado de materiales y cualquier approach a Nisman y el fondo dice que ellos no emplearon a Shaya directamente. Shaya mismo dice que trabajó avanzando los intereses de Paul Singer vía una compañía americana. De todos modos, para mí, la cosa más importante es ventilar la información que nos prende una luz nueva a las cosas que pasaron con Nisman días antes que él murió. Si eso puede ser transformado en algún material judicial, no sé. Si Shaya va a querer dar testimonio, no sé. Lo que sé es que esas cosas desde el punto de vista periodístico, una vez que nosotros lo sabemos, teníamos que publicarlo. Se habla en la información acá de último momento que el plan de la Fiscalía es en principio evitar el camino del exhorto internacional y contactarlos, al menos a ella, se refiere a ti, para acordar una teleconferencia vía remota. Bueno, es la información de último momento, no podía dejar de darla justamente teniéndote en comunicación directa en este momento con Argentina. ¿Vos estás en Tel Aviv en este momento, Ilana? Ahora estoy en mi casa, ahora estoy en mi casa que es más cerca de Jerusalén, pero bueno, estoy contenta que me tenés al tanto y me imagino que todavía vamos a estar hablando. Por supuesto, por supuesto, vamos a aclararle a la gente que Tel Aviv a Jerusalén son apenas unos 50 o 60 kilómetros, ¿no? Sí, más o menos, sí, más o menos. Lo que pasa es que, te digo por la posibilidad que tuve cuando estuve en Israel, que los israelíes viajan muy poco, hacer un viaje extenso para los israelíes, son 100 kilómetros, lo hacen muy poco, ¿no es cierto? Sí, para un israelí llegar, digamos, de Buenos Aires a Córdoba es como viajar una vida entera. Exacto, perfecto. La definición es la más correcta. Ilana, simplemente muchas gracias, no quiero demorarte más. Gracias por este contacto y, por supuesto, a tu disposición desde Argentina y seguramente vamos a poder seguir hablando. Muchas gracias, Hugo. Saludos a Santa Fe. Saludos. Ilana Dayan, la periodista argentina que está radicada desde hace ya muchos años en Israel, se fue con su familia cuando ella tenía tan solo 6 años y hoy conduce el programa periodístico más importante o uno de los programas periodísticos más importantes de la televisión israelí. Y la noticia, la noticia que se publica en este momento en Argentina es que se está pidiendo que el ex espía del Mossad, a quien entrevistó Ilana justamente hace pocos días, declare en la causa por el memorándum con Irán.